¿Estás contenta de estar aquí con nosotros? Claro que sí. Entonces hay que llevársela tranquilo porque la noche es larga, ¿ok? Vamos a repetirlo otra vez. Cuéntenos el aplauso para que se animen. Que no somos iguales y sin agente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un garaña y que tu eres de santo. Que tus seres distintos no se pueden creer. Porque yo ya te quise y no te olvides. Y me pide en tus brazos en tu ilusión. Yo no entiendo estas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero. Yo no entiendo estas cosas de las que se Doden. Yo no entiendo estas cosas en tu corazón. el mundo, donde hay una justicia, ni leyes, ni nada, no es nuestro amor. Vámonos, donde alguien nos siga, donde alguien nos siga, que es el amor. Vámonos, alejamos el mundo, donde hay una justicia, ni leyes, ni nada, no es nuestro amor. Vámonos, que no somos iguales, que no somos iguales, que no somos iguales. Están muy bien, que Dios la siga bendiciendo con esa voz.